Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Regla final. Cada vez falta menos, ¿no? Cada vez estamos más cerca de la cita en Rusia. Antes, tres dígitos. Arrancamos con los dos dígitos y ya bajamos de noventa. Esto se vino encima. Esto ya está aquí a la vuelta de la esquina. Esta semana tendremos ya partidos de preparación, afortunadamente. Esta semana se vuelven a juntar los jugadores, afortunadamente, sobre todo en selecciones como la colombiana que trabaja tan poco, que solamente reúne los jugadores antes de cada partido. Llega una semana como esta y, obviamente, es de gran felicidad. Por lo menos yo la tengo porque, en la medida en que haya trabajo, hay mejores posibilidades de éxito. En el caso nuestro, yo creo firmemente en los jugadores y estoy a muerte con ellos, con sus altas y con sus bajas, porque son ellos los responsables y han sido los responsables de todo lo que la selección ha hecho. Aquí no tenemos sino jugadores. Aquí dependemos de la individualidad única y exclusivamente de la capacidad de esos hombres que, partido a partido, con sus altas y bajas, sacan la cara por el país y sacan la cara por la profesión y sacan la cara por el juego y sacan la cara por la selección. Entonces, frente a eso no hay gambetas, frente a eso no hay esguinces, frente a eso no hay quiebres. Los jugadores a muerte, a muerte, banca a muerte, como diría el Bocha, parafraseando a los argentinos. Banca total para los jugadores. Y con ellos hemos tenido la posibilidad de hacer lo que se hizo en las dos eliminatorias y en el Mundial pasado. Jugadores que hicieron autogestión, piña, que se reunieron en cardales y empujaron el carro, dijeron entre tantas dificultades y ante tanto evaneo, tenemos que meter nosotros el cuerpo. Y lo metieron. ¿Y cómo lo metieron? Pues bien, llegó la hora de hacer exactamente lo mismo. Se hace de cuenta que estamos después del partido contra Paraguay y antes de jugar contra Perú. Que se reúnan y autogestión y dele para adelante. Ojalá lleguen en muy buena forma. Dependemos de eso. Por eso hay que pedirle a Dios eso. Que los jugadores lleguen en un magnífico estado porque dependemos de la forma como aterricen en ochenta y pico de días en Rusia. Y pedirle a Dios también que se elija bien, ¿no? Que se elija bien. Que no se vayan a nublar. Y que el cagazo no los mate en los partidos importantes. Dios tiene que iluminar a quienes orientan el grupo para que no se van a presentar esos eventos. A propósito de selección, ¿cómo le pareció la convocatoria a Don Bocha? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Carlos Antonio. Muy buenos días. Buena, me pareció correcta. Lo único que digo es, por ejemplo, en el sentido de Bernardo Espinosa. Me llamó la atención, me llamó la atención de Johan Mojica. Me llamó la atención que dejaran al lado a Teófilo Gutiérrez. Me llamó la atención incluso la convocatoria de Víctor Cantillo porque pensé que iban a llamar a John Freddy Duque. Sí. Pero de resto, bien. Hay muchas cosas en las que concordamos, ¿no? En lo de Teófilo Gutiérrez, no. En lo de Teófilo Gutiérrez, no, pues porque es una cuestión de opinión nada más, ¿no? Yo sí creo que hay mejores jugadores que Teó en la selección. Y que lo de Teófilo Gutiérrez ha sido más para menos que para más. Pero es una cuestión simplemente de gustos. Lo de Espinosa me sorprendió. Porque, Bocha, cuando estás todo el año con Tecillo y de un momento a otro decides llevar a Espinosa por encima de quien ha sido incluso bombero porque a Tecillo lo tiran como lateral. Y lo tiraron en los partidos anteriores, ¿recuerda? Sí. Un hombre con sacrificio porque lo tiene. Digo yo, este es el momento de inventar. Sí, nosotros hemos pedido durante mucho tiempo que se revuelque, ¿no? Pero que se revuelque en lugares en los que verdaderamente necesitemos con urgencia presencia de jugadores. Por eso a mí lo de Mojica no me disgusta del todo porque en la zona izquierda, en la lateral izquierda, tenemos problemas. Pero marcadores centrales, Murillo, Jerry Mina, Zapata y Davinson Sánchez son los cuatro jugadores. Y si existe alguna alternativa a este Sillo, no Bernardo Espinosa. Además, como dice hoy la prensa española, un hombre que se come seis, pues no tendría por qué hoy estar siquiera considerado. Alguna vez lo llevaron y lo llevaron sin mayor suceso. ¿Se acuerda cuando tenían el pelo largo, larguísimo? Sí. Que en Colombia no lo conocían. Creo que de las primeras convocatorias, si no la primera. Extraña mucho, Bochita, que el quinto, que es Tesillo, pase a la reserva y sea el que se prepare para los partidos un jugador como Espinosa. Yo no sé si le alcance para ir al Mundial, pero le dan la oportunidad a él cuando perfectamente se la pudieron dar a Tesillo. En este momento, después de que a Tesillo lo llevaron, lo tuvieron y lo mantuvieron. La otra es esa de Duque. Si le vas a dar oportunidad a un jugador, Cantillo es muy bueno y lo tenemos en la lista de los invisibles. Pero si vamos a hablar del hoy, el hoy es para Duque, no para Cantillo. Bueno, ¿cuál otra dijo usted? La de... Ah, bueno, no, no, no. Claro que lo iba a decir, pero por supuesto que lo va a decir. Y no solamente a Tesillo, Medina. A Medina lo odia el país. Y alguien más que esté fuera y que se sume a todos los que están en el país. Pero yo sí creo que un jugador que es titular como central en el Monterrey, que puede ser central y puede ser lateral, porque él no juega allá como marcador de punta, juega como central. Y aparte de eso, sabe jugar como centrocampista, que es un hombre que puede ocupar tres posiciones. Y por quien se la jugaron todo el año, no puede ser que en la última convocatoria lo manden a la reserva. Eso no es coherente. No estoy diciendo si es el mejor o es el peor. Estoy diciendo que no es coherente, como no es coherente lo de Tesillo. Otra cosa que a mí me parece que no es coherente Bocha. Llevan, hijo, en mil puntas. Muriel, Falcao, Baca y Zapata juegan... Ah, y Borja juegan en el mismo lugar, en la misma posición. Son cinco jugadores con matices que cumplen con la misma función. Y jugadores por fuera no. Afortunadamente, y eso sí me pareció acertadísimo, fue convocado izquierdo. ¿Recuerda que hace poco el mismo izquierdo nos contó que no lo habían llamado ni para saludarlo? ¿Se acuerda? Claro, sí, sí, sí. Esa grabación debe estar por ahí, que no lo habían llamado ni para saludarlo. Y de un momento otra apareció en esta lista. Qué bueno. A mí me alegra por izquierdo y por la selección. Y me parece que es muy merecido. Pero qué raro, ¿no? Qué raro. Y ese tipo de jugadores sí tendrían que ser convocados. Yo en vez de ver a Pardo en el grupo de suplentes, lo tendría que ver en el grupo de los titulares en reemplazo de uno de sus cinco puntas. Obviamente, no en reemplazo de Falcao. No, 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 no. Falcao es número opuesto. Digo, cualquiera de los otros cuatro que juegan en el mismo puesto. Porque Vaca, Muriel, Zapata y Borja juegan en el mismo lugar de la cancha. Otra cosa es que, para acomodarlos, los ponen como segundos puntas. O arman un dibujo de 4-4-2 para tener dos jugadores iguales o muy parecidos, con matices, jugando a lo mismo, en punta de ataque. Cuando tenemos necesidades urgentes de jugadores que actúen por fuera. Por eso lo de izquierdo funciona. Me parece que es bueno. Y por el otro lado, era Pardo. Pipe Pardo recuerda, Bocha, que en los partidos recientes jugados contra Corea y China, mostró que era la alternativa para jugar por fuera. Un hombre que no es 9, sino que es extremo. Y que, hombre, frente a los dibujos que hacemos en Colombia, bueno, si es que hacemos algún dibujo, necesitamos la presencia de jugadores por fuera. Sí, me parece que la convocatoria tiene mucho para matizar. A propósito, ¿quiere que le diga qué escribieron en España, a raíz de los 6 que se comió el Girona ayer, con la presencia de dos de las novedades de Colombia? Sí, hombre, qué goleada. Mucho gusto lo haré. Mira. A ver. Marca. Mojica. Gran duelo toda la noche con Carvajal. Saltaron chispas. Bernardo. Un central que no... Un central que encaja un set no puede haber jugado muy bien. ¿Sí? Es que como le hicieron seis, y eso es de un set de tenis. Un central que encaja un set no puede haber jugado muy bien, dice Marca. En Cataluña, en el mundo deportivo, los limpian un poquito, pues recuerde usted que son de la comarca. Dice Mojica, el colombiano no descansó ni un segundo, hizo sufrir muchísimo a Carvajal por sus internadas por la banda. Bernardo, como de costumbre, el mejor de la línea de tres centrales del Girona, siempre al servicio de las coberturas y atento a Benzema. Advirtiendo que Benzema fue uno de los mejores del Madrid, y Cristiano marcó cuatro, en la zona de Bernardo. ¿Dónde está lo de As? Por aquí tengo, por aquí tenía lo de As. As le da dos corazones a Mojica y uno solo a Bernardo. Y realmente el mejor librado fue Mojica, ¿no? Aunque sobraba la tarjeta amarilla por el manotazo aquel, ¿no? Pero estuvo mucho mejor que Bernardo. En cuanto a los demás, de Muriel, escribe hoy, Marca, Muriel, a remolque, fue suplente. Fue suplente. De Vaca, escribe, incansable, pero sin hacer sangre cara a puerta. Es decir, sin haber metido la pelota y estar en la situación de gol. Pero que fue incansable, que corrió todo el tiempo. En cuanto a los demás, Wilmar Barrios sacó apenas 4.5 en el empate de Boca. Milagroso empate de Boca. Porque los demás colombianos no jugaron. Ni Cardona ni Fabra. Barrios sacó 4.5. Y en la valoración dice lo siguiente. Arrancó perdido. Quiso ser la manija, pero no pudo. En el segundo tiempo pasó algunos sobresaltos y volvieron las imprecisiones. Lo amonestaron. Mal partido. Dice Ole. En River jugó Quintero desde los 17 minutos del segundo tiempo. Entró por Enzo Pérez. Lo vi de partido. Le dan 6 puntos de calificación. ¿Qué dice Boca? Que vi el partido. Me gustó mucho la actuación de Quintero. Sí, entró enchufadito. Exacto. Aquí dicen la valoración. Ingresó por Enzo Pérez para agarrar la pelota y lo hizo. Es más, participó de la jugada que derivó en el 2 a 1 de Scopo. Sí. Mostró pinceladas de su buena gambeta. Entonces pasó la prueba, ¿no? Sí, le fue bien. A los de Boca sí les están dando con todo, ¿no? Con todo. Uf, está en la mala. Mire cómo nos cambia el fútbol, ¿no? En dos días, Bochita. Ganó River ese clásico y ya cambió todo. En dos días. En dos días lo liquidaron. Cosa. Bueno, seguramente pues vamos a tener toda la semana. Yo viajaré mañana a París. Tendremos toda la semana para analizar la convocatoria y los jugadores y demás. Apareció cuadrado, ¿no? Voy a aprovechar. ¿Cómo dice? Apareció cuadrado en la concentración. ¿Ah, sí? Apareció a saludar. Sí, lo dejó Juventus. ¿Le permitió ir allá a la concentración de París? Seguramente para que se integre un poquito y para evaluaciones médicas. Hay mucha preocupación en torno a él, quiero decirle. Sí, debe ser para eso, sí. Hay mucha preocupación en torno a él. Tengo que aprovechar estos últimos cinco minutos para hablar de Millonarios Bocha. Porque es que cuando llega la pálida, mucha gente se olvida del pasado y hace presente cosas que son viejas. A ver, a mí no me extraña que Millonarios esté jugando como está jugando, porque siempre jugó como está jugando. No es un juego de palabras, ¿ah? Pero pues todos han encontrado, o veo que están encontrando, algunas cosas que no pasan de ser simples distracciones y muletillas. Cuando regrese el ruso va a ser diferente. Pues ojalá regrese, y ojalá regrese muy bien, muy saludable. Pero este es el mismo fútbol del ruso. La diferencia es que en la temporada pasada tuvo la fortuna de marcar algunos goles que le permitieron ganar algunos partidos en los que futbolísticamente no fue superior al rival. Pero esto es lo mismo. Esto es exactamente el mismo sentir, la misma manera de proceder. Millonarios siempre fue un equipo directo, con salida de laterales, jugando al rechazo y al pelotazo. Sin que le fluyan ideas por el medio, el único jugador que siempre aportó juego fue McAllister Silva. Los demás hacen parte de un conglomerado que lo que hace que llegó este cuerpo técnico juega a lo mismo. Pelotazo, directo, fase ofensiva rápida, sin elaboración, le quema la pelota y cuando adelanta la línea es absolutamente vulnerable. Fue con Russo y es con Gotardi. La diferencia entre una etapa y la otra es que antes no eran campeones y algunos creen que por serlo se trata del equipo que mejor juega y una cosa es ganar y otra cosa es jugar bien. Millonarios ganó, pero no alcanzó a jugar del todo bien. Hubo equipos mejores en la temporada pasada que Millonarios. Lo que estoy diciendo es crudo, pero es real. Santa Fe jugó mejor, Nacional jugó mejor, Junior jugó mejor. El campeón fue Millonarios. Y eso puede que legitime una manera de jugar, pero no estandariza una realidad. Y la realidad es que era un equipo con unas maneras muy elementales, muy simples, sin grandes argucias tácticas y con muy poca variedad, con un menú muy plano. Logró el título, se le felicitó, se celebró, pero nada más. Y después del título vino una gravísima, independiente de la lesión de su responsable. Lesión o no, enfermedad de su responsable, que es el técnico. Y fue la manera, chambona, como armaron un equipo que tenía ya obligaciones por el hecho de ser campeón, por el hecho de jugar la Copa Libertadores, que multiplicaba su número de participaciones, porque ya tenía que jugar múltiples torneos. Se quedó corto en nómina. Sus contrataciones no fueron lo suficientemente importantes. Y hoy se está viendo algo que siempre se vio, nómina corta. Si era corta para jugar ante lo poquito que jugaban, lo es más ahora cuando tienen que jugar dos torneos más. Entonces, ahora se habla de que esto se va a solucionar cuando regrese ruso. Ojalá. Pero a mí me parece que es más de lo mismo, que están jugando exactamente lo mismo y que la filosofía no es distinta. Y la otra, que ayer la sentí en ese baile que les metió Junior, Junior porque sacó el pie del acelerador. Junior en el primer tiempo era para haberle esclavado cinco, si no es por el arquerito venezolano. Y porque Junior no estuvo fino en el primer tiempo, eso se va cinco cero. En la segunda parte ya Junior se tuvo piedad, sacó el pie del acelerador y ya está. Ah, claro, me van a decir es que Millonarios no tuvo todo su equipo titular. Es verdad. Además, es necesario que no lo tenga porque no puede estar desgastando los únicos doce jugadores que tiene. Se va a quedar sin piernas. Los campeonatos se definen entre abril y mayo, no en marzo. Entonces, ¿para qué desgastarlos ahora? Igual tienen que aprender a jugar sin titulares, como lo hacen los demás equipos, que rotan y tienen los suficientes elementos para rotar. El otro, que era lo que quería hablar, de los cuentos chinos ahora es que Matías de los Santos no es buen centrocampista. Es mucho mejor como centrocampista, pero mucho mejor. Lo que pasa es que ayer no estaban Domínguez y Duque y necesariamente había que ponerlo ahí. Y ya lo habían puesto ahí y ahí había jugado muy bien. Es mejor jugando ahí que jugando de central. No metan carreta, no se engañen, no busquen disculpas en donde no las hay. Cuando él juega de central, y Millonarios, que es un equipo grande y es el equipo campeón, y por ende tiene que salir a buscar los partidos y adelantar las líneas, cuando Matías de los Santos y Cadavid con un bloque adelantado juegan juntos, la espalda de Millonarios es un flan. El adversario le juega la contra y le gana la espalda, porque Matías de los Santos es lento. Es el más lento de los lentos. Entonces no le cae bien a un equipo que adelante líneas. Él es muy bueno cuando está cerquita al arquero, porque tiene siempre duelos hombre contra hombre, y como todos los centrales del sur, argentinos o uruguayos, mete el cuerpo y gana por físico. Pero cuando adelanta las líneas el equipo y él tiene que jugar 10 metros más adelante, su poder de reacción no existe, porque es lento. En cambio, cuando juega como centrocampista, siempre va a tener un par de guardaespaldas. Y en la mitad tiene la posibilidad de ir al frente, que también lo sabe hacer, cabecea bien el arco contrario y tiene buena pegada en el arco contrario, o sea, que él pueda acercarse también en fase ofensiva desde el mediocampo. No, el problema no es ese. El problema de Millonarios es que no contrató lo suficiente. El problema de Millonarios es que tiene una manera de jugar definida, con muy pocas variantes tácticas. Y jugadores como Velar dentro de ese estilo, va a ser muy difícil que funcionen. Cuando no se elabora, no se prepara la jugada, no se abre la cancha para tirar centros, no se utiliza el pivote goleador, o cuando no hay jugadores que vengan a acompañar al 9, que juega entre líneas, para que él de espalda pivotee y haga un circuito, no se usa bien ese tipo de jugadores, o no se pueden usar bien ese tipo de jugadores. Millonarios juega muy distinto a lo que necesita Velar. Es un equipo que tiene una línea de juego, una manera de jugar que le sirvió. Siempre he dicho, no es buena ni mala, todas son buenas, todas son malas, todas sirven, no la vamos a descalificar, pero se necesitan jugadores especiales con físico, velocidad, rebote, etc. para subsistir, sobrevivir y triunfar en esa manera de jugar. Como en otras maneras de jugar, se necesita técnica, habilidad, regate o empase, control, asociación en propuestas de elaboración colectiva. Conclusión, Millonarios se ha quedado corto en nómina, tiene muy pocas variantes tácticas, se ha jugado siempre a lo mismo, la diferencia es que antes tuvo la suerte de meterla, ahora no. Nada más, no busquen el muerto contra la corriente, porque no lo van a encontrar. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez.